Una tarde calurosa Sentada en una piedra A la orilla del río Meditaba mi vida En mi mente se agitaban Fuertes preguntas Si no he sentido amor ¿De qué sirve vivir? Más luego llegó una chica De cabello rizaditos Se desbocó su vestido Y se metió al agua del río Me gustaron sus risitos Y su cuerpo bien formado Su carita muy bonita Y su sonrisa angelical Me dijo ven, ven, ven Acompáñame a nadar Mira tú me gustas mucho Ya deje esa soledad Me le acerqué y le di un besito Que ella me correspondió Revoloteamos en el agua Hicimos el amor Ella era una doncella Y se entregó con pasión Ya no supe más ella De aquel día de pasión Que yo le entregué mi amor Y esto es sabrosito Con sabor a costa Cabrín y la excelencia Sabrosito Sabrosito Sabor, sabor, sabor Sabrosito Se desbocó su vestido Y se metió al agua del río Me gustaron sus risitos Y su cuerpo bien formado Su carita muy bonita Y su sonrisa angelical Me dijo ven, ven, ven Acompáñame a nadar Mira tú me gustas mucho Ya deje esa soledad Me le acerqué y le di un besito Que ella me correspondió Revoloteamos en el agua Hicimos el amor Ella era una doncella Y se entregó con pasión Ya no supe más de ella De aquel día de pasión Que yo le entregué mi amor 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 Que yo le entregué mi amor